Un saludo cordial a todos. Acá hay un interés concreto, a lo mejor en comprender o en tener más información acerca de un, si se quiere, entredicho. Es un torneo que se ideó y se pensó con una gran generosidad y cordialidad por parte de México para que participáramos en la preparación, la selección de Venezuela, la selección de República Dominicana, la de México y la Argentina. A nosotros eran topes que nos venían muy bien en este momento, donde había que de alguna manera definir la conformación final del equipo, además de, bueno, servir de preparación y además también de escauteo, o sea, de conocimiento más importante de los rivales. Rivales a los cuales vamos a enfrentar tanto en el Mundial como en los Juegos Panamericanos. Cuando digo que hay un tema de objetivos, Argentina fue con un claro objetivo, definitivamente no era el objetivo ser campeón, el objetivo era probar a todos los jugadores que se llevaban, se fue con un plantel numeroso, darle a cada uno su oportunidad y uno sabe, cuando se trata de esto, que eso obviamente pasa el resultado final a un segundo plano. Uno sabe muchas veces con quién debería poner en cada momento como para a lo mejor asegurar o definir un partido. Así todo, el campeonato se planificó, se planeó con un playoff al final. Sobre la marcha, la selección de México, no sé si fue una equivocación o qué, tuvieron que salir o volverse antes, tenían los pasajes para retornar, y se quedó con el resultado de la round robin, de la ronda inicial, que en todos lados figuraba, hasta en el mismo medio que está mencionando de México, está aclarando que así estaba planificado y que sobre la marcha, sin consulta de nadie, de alguna manera se modificó el formato. Qué cosa que tampoco ocurrió porque no se modificó, el playoff se jugó normalmente, sin la presencia de México, que efectivamente había quedado en la primera colocación en el round robin. Bueno, conociendo el cuerpo técnico de Argentina, que más allá de hacer todos los deberes y todo lo que tenía que hacer acerca de tener una noción exacta de cada uno de los jugadores para tomar una decisión responsable acerca de quiénes van a participar o no del equipo, así todo, el equipo quería, por supuesto, además de todo, ganar. Cuando uno tiene un campeonato con una round robin y con un playoff, uno sabe perfectamente que, sobre todo, un torneo donde participan cuatro equipos, además de dos equipos locales, uno sabe que se tiene que posicionar quizás entre el primero y segundo lugar para estar mucho más tranquilos. Quedar primero, quedar segundo, es exactamente igual de cara a un playoff. Con lo cual, seguramente, hicieron el trabajo que tenían que hacer, que era probar a todo el mundo y todo lo demás. Entendiendo que, por supuesto, que los partidos hay que jugarlos, que tenía una oportunidad de una final o de una semifinal como para poder definir y ganar el campeonato. Cuando llegan a esa instancia, México no está, juegan el partido contra la Dominicana, que se les gana en forma realmente solvente. Y bueno, ahí se entera la selección que la organizadora había designado campeón a México. Es un tema que, si se quiere, desde lo deportivo, duele, porque uno tenía una definición, una manera de hacer el torneo que finalmente no se cumplimentó, pero que definitivamente no es lo importante. Y evidentemente, para México era muy importante. Ellos, a diferencia de nosotros, nosotros hoy no necesitamos mostrar nada en la previa. Lo que tenemos que mostrar es de lo que somos realmente capaces, tanto en el Mundial como en el Campeonato Panamericano. Estamos apuntando a lo más alto en ambas competencias, lo que no es poco. Y realmente sabemos que estamos haciendo las cosas muy bien, que estamos en el camino correcto. Los partidos hay que jugarlos, vamos a jugar contra tremendas potencias del deporte, tremendas potencias del deporte, tanto en el Campeonato Mundial como en el Campeonato Panamericano, que si bien son menos equipos, porque son seis equipos, son muy parejos, o sea, no hay descanso. Pero cualquiera le puede ganar a cualquiera y eso está demostrado. La situación de México es diferente, no ha tenido un gran campeonato panamericano cuando se jugó en Pananá, con lo cual es un tema que nosotros no cargamos las tintas, para nada, seguimos eternamente agradecidos al apoyo que ellos nos dieron para jugar este campeonato, que nos vino muy bien, nada menos que nos garantizaron la alimentación y además estos topes con estos otros equipos, que de otra manera hubiera sido imposible, con lo cual no tenemos nada que reclamar. Por supuesto, hay quien puede sospechar o pensar que nosotros dijimos o nos atribuimos una posición, un resultado que realmente no fue, para ellos va la aclaración por una cuestión de confianza, de tranquilidad, de que no estamos diciendo una cosa por otra. Pero no da para nada, para ser ningún tipo de, si se quiere, de escándalo o de algo por el estilo, porque no lo justifica. Si México dice, nosotros salimos campeones de la ronda inicial y que entendemos que el playoff no corresponde, es verdad, y ellos fueron campeones de la round robin. Todo lo demás, bueno, creo que queda más que claro, no tiene ningún sentido seguir avanzando sobre eso. Muchísimas gracias por escuchar esta posición.